¿Es así? Sí, yo creo que sí, esto hemos tenido muchos triunfos, estamos muy agradecidos, ese año para mí fue hasta ahora el año más importante en mi carrera, puesto que me dio unos lugares y me trató muy bien. ¿Y cómo combinas y cómo haces que sean amigas estas dos personalidades tan diferentes, la profesional y la personal? ¿Cómo se concilian? Bueno, yo los divido y uno se beneficia del otro, otro se beneficia del otro, o sea, yo divido Jerry Rivera, Gerardo Rivera, el padre de dos hijos, se llama Gerardo Rivera, y Jerry Rivera simplemente es como una figura, un hombre, una fantasía, hecha por papá Dios, que me dio el talento. Y los divido de tal manera que, por ejemplo, por decirte así, Jerry Rivera, cuando está en la tarima, es una cosa, cuando me bajo soy otra. En ese momento disfruto del público, de todo, es una sensación que es tan inexplicable, que son dos personalidades totalmente diferentes, yo estoy disfrutando del público, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y cuando me bajo como que ya no quiero participar, o sea, me siento tímido, o sea, no realizo en mi mente que he ganado popularidad, que hay fanaticada, que hay un público que muchas veces pues ve a uno con admiración, y yo como que eso, pues a veces como que no lo entiendo, no lo asimilo. Ni una cosa, ¿te pasó algo feo en el 94? Cosas feitas así, levemente sí, pero yo no creo que hay cosas... Así una anécdota de algo que digas, ojalá no hubiera sucedido en el 94. Bueno, no me dejaron entrar a un nightclub, que fui a trabajar, el bodega me sacó y yo le dije, mira, caramba, yo vengo a trabajar, y, por favor, ¿sabes? No quería decir que yo era Jerry Rivera, yo estoy trabajando en una orquesta, y él me decía, pero ¿quién tú eres? Y yo, mira, yo vengo a cantar aquí, sí, pero ¿quién tú eres? Identifícate. Y yo, mira, yo me llamo Jerry Rivera. Y yo, ah, ¿te creí que fue Jerry Rivera? O sea, y el tipo me dijo, no, no, tú no eres Jerry Rivera, nada. Y me cerró la puerta en la cara y me dieron esperando afuera como una hora. Y, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de salir una película de Like It, Like That, y ahora hay una oferta para hacer este, Godfather 4, estamos en negociaciones, si se da bien, si no, pues solamente como Dios sabe el destino. Esperamos para el 95, ahora que está empezando, que nos den una gran oportunidad en la televisión. Así que Jerry va a ser parte de la familia Corleone, muy bien, nos parece.